Molina, Spaden y Construction LLC Y el Centenario Entertainment lo hacen posible Espectacular concierto baile Celebrando el día de San Valentín Este viernes 16 de febrero Tú jamás regresarás a mí Pisa el escenario La original Banda del Limón de Salvador Lizarraga ¿Y qué pasó? Pues que ese te olvidó ¿A poco ya volvió? Salón el Grande se viste de gala Con la presencia impactante De la original Banda del Limón No me importa que me digan, loco, que me digan Tonto, deja de soñar Con sus grandes éxitos La original Banda del Limón de Salvador Lizarraga El amor y el dinero No se logran Alterna Grupo Quinto Extremo Y Banda Águila La que vuela alto Evento para todas las edades Puertas abren ocho de la noche Para más informes Al 971-268-4162 Compra tus boletos en Ticketon.com Y en lugares de costumbre Maldita suerte ¿Cuánto me...? Celebrando el Día de San Valentín Viernes 16 de Febrero La original Banda del Limón En el Salón del Grande 1603 Norraday Street Cornelius Oregón Vívelo Hice parte de esta gran experiencia Nuestra victoria Que no se olvida Yo sé que nadie me podrá